Continuamos con su programa El Tribunal de la Tarde, ya ha llegado el turno de la audiencia, en donde compartiremos con la doctora Angélica García Ariza, psicóloga clínica y forense del Conani. Con ella estaremos hablando sobre un tema muy doloroso, pero muy importante, que es el abuso infantil. Buenas tardes, doctora. Bienvenida al Tribunal de la Tarde. Buenas tardes. Muchas gracias. Para mí es un placer, como siempre, compartir con ustedes. Miren, hemos, como usted muy bien conteste, la sociedad en sentido general ha sido nueva vez golpeada por otro caso brutal de abuso infantil y asesinato, lamentablemente, de la joven, de la niñita de ocho años, Liz María Sánchez. Y esto nos convoca a una profunda reflexión que queremos iniciar escuchándola a usted, que es una profesional de estos temas. Primero, doctora, ¿cómo está la República Dominicana? A nivel general, ¿cómo podemos evaluar a la República Dominicana como país en esa área de abuso a sus niños y a sus mujeres? Mira, lamentablemente, a nivel de país nos hace falta mucha información, mucha educación. O sea, para educar a nuestros hijos y para educar a las familias, a los padres de los hijos, de cómo deben tratar a sus niños y adolescentes en ese sentido. Porque sí tenemos una alta tasa de niños abusados. No te puedo dar estadísticas ahora, pero sí tenemos una alta tasa de niños abusados. Pero ¿a qué se debe, doctora? Entonces, que hablemos de que en República Dominicana tenemos una alta tasa de abuso contra nuestros niños y nuestros adolescentes. ¿Qué motiva eso? ¿Qué pudiéramos entender, analizar para entender eso? Mira, desde mi experiencia te puedo decir, en sociedades, en culturas más bajas, en tratos sociales más bajos, no hay la educación necesaria acerca de cómo debemos proteger a nuestros niños. Hay mucha libertad de los niños para salir a la calle. No se le dice cómo deben protegerse de personas mayores. Cuando alguien te está mirando de una forma que te sientes incómoda, ¿qué debes hacer? Entonces, en líneas generales yo te diría que nos hace falta muchísima educación. A los padres para poder asesorar a los hijos. También mucho control nos hace falta. También hay mucho miedo. Porque muchas veces los niños son abusados por personas que tienen cierto poder en una comunidad específica. Entonces, la gente tiene miedo de denunciar. Tampoco se le cree a los niños cuando los niños le dicen lo que le está pasando. Pero tampoco se les hace conciencia de dónde inicia el abuso. Que el abuso no es solamente una penetración. El abuso es cuando alguien te toca tus partes íntimas, cuando alguien te mira de una manera que te sientes incómoda, cuando alguien se masturba delante de ti, cuando alguien te enseña pornografía. Todo eso tiene que ver con lo que es el abuso. Entonces, no solamente se percibe el abuso como cuando hay penetración. Por ejemplo, a los niños se les obliga a saludar a los adultos. Dale un besito a una persona que el niño está rechazando. Dale un besito, dale un abrazo. Tú tienes que ser cariñoso. Entonces, esas son cosas que no se toman en cuenta. Se dejan a los niños muchas veces en manos de personas que no debemos. Sí. Licenciada, el niño que está siendo abusado. Sí. ¿Te escuchamos bien ahí? No, lo que pasa es que veo a la licenciada conversando, hablando. Ah, no escuchamos el audio. No escuchamos, no la escuchamos a ella. Sí. No estamos escuchando. Vamos a ver si fue que se le apagó el audio. Licenciada Angélica. Sí, yo la escucho. Ah, me escucha, perfecto. Se escucha bien. Se escucha bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Mire, el niño que ha sufrido algún tipo de abuso, ese niño puede enviar señales a los padres. O sea, los padres pueden darse cuenta de que ese niño está siendo abusado por un adulto. Claro que sí, claro que sí. Mira, si hay un cambio de conducta en el niño, o sea, o está triste, o está retraído, o no quiere ir a la escuela, o una persona a la que antes le tenía confianza, ya el niño como que se retrae cuando la persona viene. Si el niño hace insinuaciones o habla de una conducta sexualizada, por ejemplo, que bailes, que muestra el cuerpo, cosas que no lo hacía o que no son propias de su edad. Si el niño hace dibujos también sexualizados de parte del cuerpo adulto. O si el niño utiliza, por ejemplo, sucede que los niños se exploran. Entonces, si el niño, por ejemplo, está utilizando su mano para tocarse ya de una forma inusual sus partes íntimas, el niño puede estar siendo abusado. Sí. Yo me voy ahora a la pregunta, no de la víctima, sino tomando en cuenta el victimario. Porque en este caso de Luis María, alias El Panadero, un ofeso asesino, hay muchos testimonios de los alrededores del sector que decían como que ellos no se sorprendían de la conducta de esa persona y que incluso él había agredido a otros niños, incluyendo hasta su propio hijo, etc. Tomando esos testimonios en cuenta, nos preguntamos si realmente esos casos pueden ser prevenibles desde el punto de vista del victimario, es decir, conociendo las características y tomando en cuenta eso que han planteado según sus vecinos, que era una persona con muchísimos problemas, es decir, que era prácticamente un enfermo. Ok. Desde el punto de vista del victimario, no sería como tan fácil prevenir la conducta, a menos que ya él esté, por ejemplo, privado de libertad o algo así. Porque ya cuando la enfermedad va tan avanzada, que ya materializa lo que es el hecho, ya la persona, es mucho más difícil que se regenere. Sí. Entonces ahí como que es un poquito más difícil. Y entonces, ¿qué hacer? Brevemente, para terminar esa idea. ¿Qué hacer entonces con esos perfiles? Porque sabemos que la pedofilia, hasta donde tengo entendido, usted me corregirá, está tipificada como una enfermedad. Entonces, imaginemos a ciudadanos que tienen eso, que sufren eso, que tienen esos impulsos anormales, que no son normales y son incompatibles con la vida en sociedad. Entonces, ¿qué hacer si hay algún indicador o alguna señal de que ese ciudadano tiene ese mal? Mira, realmente no hay un perfil específico, tú sabes, porque ahí hay muchos, como muchos indicadores en cuanto a la personalidad. Pero si estamos hablando de un pedofilio, es una persona que, pedofílico, perdón, es una persona que tiene esta atracción hacia los niños, pero no necesariamente ese hecho lo materializa. El pedofílico no necesariamente lo materializa. Entonces, ahí trabajaríamos con él para lo que es el control de impulso. Ahora, si es un pederasta, que ya es la persona que consuma el hecho, ya entonces yo entiendo que la única forma sería privarlo de libertad. Sí, sí. Licenciada, licenciada, un aspecto, un aspecto ya en el plano de la conducta del violador. He visto, he visto, he visto algunos estudios y reportajes también que indican que el violador es difícil de regenerarse porque lo que realiza le da placer. ¿Qué hay de cierto en esto? Es muy cierto. Inclusive, él percibe que al niño le gusta. Él entiende que al niño le gusta porque como el niño es más débil, no puede defenderse. Él entiende que al niño le está gustando lo que él está haciendo. Entonces, es mucho más difícil que haya una regeneración de la persona. Por eso te marcaba ahorita la diferencia. Por eso te marcaba la diferencia ahorita. Y casos como este, sé que a la población le genera mucha impotencia, mucha sensibilidad. Y se cuestiona mucho de que en términos legales, las consecuencias de esto deben ser como más duras, más agresivas para los victimarios. Es decir, el endurecimiento de la pena, usted como profesional de la conducta, puede ser un incentivo para reducir los niveles del abuso infantil. Siempre que haya como un programa en los centros, yo diría que sí. Y en el caso de los adultos, sí. Pero si hubiera un programa, por ejemplo, que trabajara, aunque te repito que esa conducta es como difícil de erradicar. Entonces, en el caso de los adultos, yo diría que sí. Ok. Y en cuanto a las proposiciones, las ofertas, porque hemos escuchado que para poder atraer a la niña, el ofrecimiento fue un celular. ¿Parte de la vulnerabilidad de las víctimas tiene que ver con el aspecto material, con su condición socioeconómica? O cuáles, Héctor, digamos. Miren, en algunos casos, en algunos casos se puede atraer, sí, dándole dulcitos, dándole un celular, como en este caso. Pero en otro caso se va como condicionando a la víctima. Se va como condicionando poco a poco hasta que la conducta se considera normal. Por ejemplo, si tú tienes una niña pequeña y tú la acostumbras a besar en la boca, ya eso es una conducta normal. Entonces, si viene un tío, un primo y la ves en la boca, para ella no está pasando nada. Entonces, en muchos casos sí, pero en otros no. Sí, Angélica, estamos conversando con la licenciada Angélica García Ariza, psicóloga clínica forense del Conani, y estamos hablando del tema del abuso infantil. Si usted pudiera recomendarle a los padres, qué recomendación usted le pudiera dar en el sentido de crear un vínculo más estrecho, de más confianza entre los padres y los niños y adolescentes para poder evitar situaciones como esta. Porque quizás muchos niños, cuando se descubre el abuso, ya han sido abusados permanentemente, mucho tiempo. Entonces el niño no se lo dice al padre, a la madre. ¿Qué usted le recomienda a los padres? Porque sería interesante, como un vínculo de confianza de padres e hijos para poder evitar, prevenir este tipo de cosas. Mire, lo primero es que al niño se le hable acerca de las partes de su cuerpo y que se le llame por su nombre. Y que se le indique que esas partes de su cuerpo no pueden ser tocadas por más nadie, por nadie. Pero que se le hable claro. Lo segundo es que haya mayor confianza entre el niño y los padres. O sea, que haya mucha confianza. Lo tercero que le recomendamos es que le establezcan al niño por lo menos cinco personas de autoridad en las que él pueda confiar. Que sea seguro que él pueda confiar. Personas con las que él interactúe y que entienda que puede contarle cualquier cosa que les pasa. Otra recomendación es que estemos bien atentos a lo que el niño hace, a lo que el niño dibuja y a cualquier conducta diferente que pueda tener el adolescente o el niño, perdón. A cualquier conducta diferente. Y también a cualquier rechazo que el niño tenga hacia un adulto. Eso es muy importante. Y nunca obligarlo a que bese o a que abraza a nadie que él no quiera. Siempre se escucha de que los niños que han sido víctimas de esos abusos sexuales les queda un trauma de por vida. A pesar de instituciones que han estado trabajando para la recuperación del niño, como el caso de Conani y otras. ¿Se conocen ejemplos reales de niños que han podido rebasar esas situaciones complicadas y han podido insertarse en la sociedad? Mira, realmente sí se puede vivir de una manera más adecuada, pero te cuento que el daño es irreversible. Es irreversible. El niño puede tener desde una conducta desadaptada, por ejemplo, ser, convertirse de un abusador en un futuro, como también puede tener inhibición de sus emociones, como también puede tener temor a la sexualidad. Las consecuencias son irreversibles, aunque la persona sí se puede adaptar y vivir más o menos normal, pero el daño perdura de por vida. Licenciado, sí, seguramente. Según las experiencias de estas víctimas, la mayoría han tenido que ver con niños que vienen de hogares disparejos, es decir, de situaciones, por ejemplo, de que no viven con la madre o no viven con su papá. O eso no tiene que ver. Así es. Siempre vienen, por lo general, de familias disfuncionales, donde, por ejemplo, viven con uno de los padres. Por lo general con la madre, por lo general con la madre. Y la madre no se da cuenta muchas veces con un padrastro, que es el padrastro quien comete el plazo. Y en el menor de los casos, los mismos padres. Vemos, licenciada, que los padres le piden a los niños que sean simpáticos con los vecinos, con los familiares, con su padrino, con su madrina. Ahora, también hemos visto que, y ha sido la experiencia, de que la gran mayoría de los casos que el niño ha abusado es por una persona cercana a la familia o por un familiar del niño. Entonces, ¿qué hacer? O sea, al niño, me imagino que desde pequeñito, como usted dijo, irlo orientando en cuanto a que no permita que le toquen sus partes. Pero también sería importante crear un vínculo del padre, explicándole que a pesar de que esa persona es de confianza de él, y el vecino y la vecina, que no permita que tengan algún tipo de acercamiento. Como yo, porque acá hay una cosa, aquí hay gente que van a una casa, el primero que agarra a los muchachos, ahí no se lo sientan en las piernas, delante de la papá y la mamá. Sí, realmente, realmente. Y fíjate que el abusador siempre va a buscar un tipo de trabajo o algo que le permita estar cerca de los niños. Siempre va a estar cerca de los niños de una forma o de otra. Entonces, en ese sentido, sí es muy importante que el niño establezca que cuando se siente incómodo con un adulto, ya sea por una mirada, ya sea por un toque, ya sea por eso de subirlo a las piernas, que el niño se retire y que la madre pueda tener ese control, o sea, que el niño se lo diga a la madre y que la madre pueda tener ese control. Por eso es muy importante. Por eso digo que la educación es básica a ese nivel. Sí, la mayoría de los casos como este han tenido ya una trascendencia mediática, ya cuando ocurre lo peor, incluye también la muerte. Pero se conocen de casos prevenibles, es decir, tomando en cuenta que el niño o la niña haya visto ciertas señales y por lo menos lo haya denunciado a sus tutores, a sus padres, y haya podido andar a tiempo y evitar los lamentables, los trágicos. Sí, así es, así es. Se han conocido muchos casos que no se llega a esa parte trágica, como bien lo dices. Porque, por ejemplo, la persona empieza a tocar al niño o empieza a hacerle insinuaciones, y si el niño tiene un buen vínculo con sus padres, entonces se lo comenta y se evita llegar a ese punto. Pudiéramos conocer estadísticas, licenciada, aquí de qué cantidad de niños han sido víctimas de abuso, y si esas estadísticas también están de manera provincial. Digo esto porque quizás el caso que ocurre en una ciudad grande, el distrito, provincia de Santo Domingo, una ciudad como Santiago u otra, pudiera tener más connotación que lo que ocurre en un campo apartado. Y si se llevan los registros en torno a esto. Por ejemplo, el CONANI, si lleva los registros de los niños que son abusados, no importa en qué punto del país ocurre el hecho. Sí, sí se llevan los registros. No los tengo a mano, pero no el CONANI, sino la Procuraduría, que es el organismo que se encarga ya de esa parte, de la parte legal y ese tipo de cosas. Por ejemplo, en las cámaras GESEL sí hay un control de las víctimas. Y, por ejemplo, ya si la Procuraduría, donde se denuncia que son en las fiscalías, sí pueden tener esas estadísticas a mano. Bueno, vamos a dar las gracias a licenciada Angélica García Arisa, siempre a atender a nuestro llamado. Y, pues, en esta oportunidad tocamos un tema muy sensible, que es el abuso infantil, sobre todo partiendo de un hecho que tiene consternada la sociedad dominicana, que es el caso de Liz María. Muchísimas gracias. Están en este Tribunal de la Tarde. Vamos, si producción lo permite, para hacer un... Vamos a la pausa, vamos a una pausa. Y retornar con consideraciones finales. Con la parte final. Bueno, bye, muchas gracias. Bye, bye. Bye.